Permiso, presidente. Adelante. Movimiento Ciudadano lo ha dicho muchísimas veces, urge en este país una reforma al régimen de pensiones, una reforma que sea integral, sostenible y justa. Esto, compañeras y compañeros, es un parche, un parche electorero, mañoso e irresponsable, eso es lo que quieren aprobar hoy, es consecuencia de la política de la simulación. Dicen que hacen cosas, pero realmente no están cambiando la realidad, como estos hay varios ejemplos durante ese sexenio. ¿Por qué decimos que no es integral? Sólo va respecto a IMSS e Issste, no modifica todo el régimen de contribuciones que podría ayudar, no mueve tampoco las pensiones gubernamentales que dependen de universidades, que dependen de Pemex, que dependen de CFE. Más de mil regímenes municipales de pensiones tampoco los están tocando ni están beneficiando a sus pensionados. El trabajo informal no les importa, 55 por ciento de la población de este país, de la población económicamente activa, es informal, nada de esto les beneficia. No le dan incentivos para su registro, incentivos para el ahorro, no les mejoran sus esquemas de salud. Además, las pensiones del bienestar para adultos mayores siguen con un manejo totalmente oscuro, sin publicar su padrón y con serios riesgos porque no establecieron un fondo para darle continuidad y seguridad. No es integral, impacta a cinco por ciento de los trabajadores y trabajadoras de este país y este país requiere justicia para el 100 por ciento de los trabajadores y trabajadoras. No es sostenible, compañeros. Dos billones se dan en pensiones para adultos mayores, seis por ciento del Producto Interno Bruto. Para el 2075, de acuerdo con lo que proponen, van a ser siete punto dos billones y no dicen cómo los van a pagar. Y se olvidan de la primera infancia, la primera infancia en este país recibe el 0.6 por ciento del presupuesto. No les importan las niñas y los niños de este país porque no votan, porque no votan. Es donde podríamos impactar para cambiar este país, darle salud, darles nutrición, darles educación a nuestras niñas y niños, pero eso no les importa, les importa a la gente que vota únicamente y en ella se concentran. Hoy todos los candidatos, todos los candidatos a la Presidencia de la República fueron a firmar el pacto por la primera infancia. Bueno, pues qué rápido se les olvidó. Ustedes que apoyan a Claudia Sheinbaum hoy firmó y hoy la desconocen. Se requiere una reforma fiscal. ¿Por qué? De los países de la OCDE, vean dónde estamos. El país, el último país en darle la seguridad social. Ahí estamos. Se requiere una reforma fiscal para poder cambiar, porque con lo que ustedes están aprobando, compañeras y compañeros, estamos condenando a las futuras generaciones. Miren cómo se aumenta el gasto. Pero ustedes no quieren hacer una reforma fiscal, porque a ustedes no les interesa generar condiciones de igualdad, están protegiendo a los millonarios de este país y lo saben, y lo saben. Las fortunas más grandes de este país en este sexenio crecieron. No quieren hacer los cambios que se requiere para ser un mejor país. ¿Quieren un régimen de pensiones integral, sostenible, justo? Aquí están nuestras reservas, nuestras propuestas. ¿Quieren un régimen de vivienda digno? Aquí están nuestros votos, compañeras y compañeros. ¿Quieren una jornada digna de 40 horas para las trabajadoras y trabajadores de este país? Aquí está Movimiento Ciudadano. ¿Quieren que los trabajadores se puedan sentar al menos unos minutos durante sus ocho horas de trabajo? Aquí está Movimiento Ciudadano para decirles que sí. Que mujeres tengan un lugar para amamantar, para lactar dentro de sus espacios de trabajo. Aquí están los votos de Movimiento Ciudadano. Bueno, compañeras y compañeros, nosotros no aprobaremos un parche electorero, mañoso e irresponsable, porque sí creemos en una reforma al régimen de pensiones para todas las personas sin privilegios, que se tengan fondos para pagarlas. Una reforma seria, 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 real, real, basta de simulación, basta de esta política de la simulación. Por eso, cuando ganemos, cuando Maynes sea presidente, verán que todo esto va a cambiar en serio, compañeras y compañeros, en serio, México, los jóvenes y las jóvenes de este país lo saben, que hay caminos distintos. Porque miren su condena, miren su condena a las nuevas generaciones, así su irresponsabilidad, compañeras y compañeros, así su incomprensión de los jóvenes y las jóvenes de este país. Concluya, diputado, por favor. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Qué pena que aprueben esto. Muchas gracias, diputado.